Luego de la absolución de quien fuera lideresa del Magisterio Nacional, el gobernador Silvano Aureoles se mostró respetuoso de la resolución del Poder Judicial. Aseguró que un fallo de la justicia mexicana se respeta y se acata. En entrevista aseguró que no ve ningún riesgo para el desempeño del quehacer educativo en Michoacán con la liberación de Gordillo. El mandatario michoacano prefirió no calificar de correcta o no políticamente la determinación judicial. Por su parte, el secretario de Educación Alberto Frutti celebró la absolución y aseguró que no habrá ningún rechazo a trabajar con el Bester Gordillo. Hay que señalar que un juez otorgó libertad absoluta al exlíder del CENTE por no encontrar pruebas suficientes por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Yasmín Ferreira, Respuesta.